Bueno, Roquia, aprovecho para saludar a todos los islámica y herencia. Mira, en este contexto de pandemia, realmente la mayor cantidad de consultas, diría, que ha estado vinculada al marco normativo producido en este contexto, es decir, del DNU que declara el ámbito social preventivo y obligatorio. Para acá, han salido una serie de normativas que muchas veces han generado más dudas que esas. Por decir qué actividades estaban desactuadas, qué personas estaban desactuadas, cómo se situaron. Ni hablar de lo que fue o lo que fue siendo la situación del IFE, el tema de la atención bancaria. Bueno, el tema de la atención me gusta también en la escuación del salón. La verdad que una situación más que complicada, porque inclusive también seguramente desde la región les llegarán algunas dudas, como por ejemplo con el tema de lo que plantea la gente, el control de precios, Ismael. Sí, sin duda. Bueno, es uno de los temas más que están incluidos dentro de la legislación vinculada a la emergencia del coronavirus, porque en este contexto también salió una resolución de la Secretaría de Comunicación Interior, que si más no recuerdo es la resolución 100 del 2020, que retrotrae los precios más que se puede imaginar, que eso le hemos recibido un sinnúmero de consultas, porque habían quedado hasta productos que se fueron incorporando después de toda la zona, los llamados asociaciones civiles del mismo gobierno, no para que nos orientemos, sino para trabajar en conjunto esta técnica que hoy, sin duda, se pone como una necesidad para las personas que... Ismael, el otro tema, aparte del control de precios, también seguramente le habrán llegado quejas de los cortes de servicios, si es que eso ha ocurrido por ahí de alguna manera, algunas empresas no respetando el decreto nacional? Perdón, que hemos tenido no cortes ni de gas ni de luz, por lo menos en la ciudad de Río Cuarto. Yo no, ahora no estoy recordando si hemos tenido alguna situación vinculada a cortes en la zona, pero no me suena así menos masivamente. Sí, cortes de servicios de carga, por ejemplo, que también no lo podían hacer, y por el tema de la deuda, muy finitas las cuestiones, ¿no? Ahí, desde cuándo estabas debiendo, hasta cuándo, y ahí, bueno, eso sí, pero lo que hemos recibido muchas quejas vinculadas al reparto de las facturas y de los... No al reparto, sí, sino que aparentemente, digamos, pareciera ser que en los servicios públicos no hay ninguna pandemia, porque se han repartido las facturas en fecha, en forma, y con los mismos decimientos, como si el mundo siguiera funcionando todo igual. Claro, quizás... Lo cual parece una locura. Claro, y no acatando un decreto a la cual decía, bueno, para ciertas determinadas personas no debería cortarse el servicio, por lo menos, de electricidad y gas, ¿no? Sí, pero más allá, vos ponés de que no le corten. Creo que no había necesidad de repartir, digamos, podríamos haber... ¿Nos podremos abrir este año para inventar alguna cosa en el sentido de que, por lo menos este mes, el mes que está corriendo ahora, que es abril, no le llegue la factura a la gente. Todos sabemos que va a llegar más adulta, pero va a llegar después. Y después vemos cómo le pagamos, porque después es la construcción de una nueva forma, lo mejor de vivir. Entonces, hoy, que estás confinado adentro de tu casa, ¿sí? Generar ingresos, una situación de incertidumbre, sobra. Encima que llegue la factura de luz, la de gas, la del agua, la del cable, la del teléfono, lo que puedo decir, pero, discúlpenme, el Estado o la situación, porque tampoco hay que echar la culpa al Estado, la situación nos ha encerrado en nuestras casas, porque la única vacuna que hay es que no deje de producir ingresos, y resulta ser que todo lo demás, el sistema financiero, pareciera que no hay pandemia. Claro, crea una incertidumbre más a lo que usted decía, ¿no? A quienes nos tenemos que llegar en casa, ¿no? Es decir, pucha, me llegan, me van a cortar el cable, me van a cortar la luz, me van a cortar la electricidad y es una complicación más. ¿Por qué la crónica de una muerte no usía esto? Es decir, vos, si a vos te llegan las cosas como si no pasara nada. Los avisos de deuda, digamos, ¿había alguna necesidad de repartir los avisos de deuda? En ese caso, ¿qué hace la Defensoría del Pueblo, Ismael? Bueno, mira, en esos casos donde hay un vacío normativo, en esos casos lo que hacemos es tratar de influir en quienes toman las decisiones. De alguna manera, nosotros, con un grupo de defensores de la República Argentina, un grupo, me refiero a todos los defensores de la República Argentina, tratamos de generar opiniones a nivel nacional. De hecho, algunas escuchan, ¿no? Pero, pero bueno, es importante que a nivel local la Defensoría del Pueblo sea la voz que dice las cosas que tienen apariencia de injustas, cuando no hay un marco normativo. Y cuando hay un marco normativo, la Defensoría del Pueblo, dentro de sus facultades y atribuciones, tiene que, digamos, por fin la de velar la correcta aplicación de ese marco normativo. Entonces, digamos, cuando, por ejemplo, cuando hay un, ahora hay un marco normativo de que está prohibido cortar los servicios esenciales, y a alguna persona le cortaron los servicios esenciales, pediríamos inmediatamente los restituidos de servicios. Claro, claro. Ismael, por último, hoy estaba diciendo a través de los medios de Río Cuarto que el otro tema que ha llegado a ustedes tiene que ver con los comportamientos de, bueno, de las entidades financieras, ¿no? Es decir, lejos de ser solidarios, hoy están como otorgando quizás créditos abusivos a jubilados y pensionados. Están a la casa de nuevos clientes, como si esto fuera una oportunidad para crecer económicamente. Sinceramente, podrían. Miren, si uno pudiera pensar en que nosotros tuviéramos un sistema bancario serio, si hubiera hecho falta que el gobierno obligue a los bancos a dar créditos a tasas razonables, no, no hubiera hecho falta. Hubiera hecho falta que el gobierno le diga a los bancos que pongan una tasa, y escuchen esto, ¿no? Porque es el 43% de la tasa. Que le permita a los bancos como tope para el refinanciamiento de saldos de tarjetas de crédito. No, no hubiera hecho falta. Pero tenemos un sistema financiero abusivo, tenemos un sistema bancario poco serio, donde lo único que le importa, está claro que no le importa nuestra vida en sí, como seres humanos, lo que le importa es que nosotros sigamos consumiendo, sigamos siendo un poco esclavos de sus necesidades. Y en ese contexto han puesto como un gancho en los cajeros automáticos la posibilidad de que el jubilado saque un crédito. Pero una posibilidad donde no es una posibilidad, la posibilidad del jubilado es que no saque el crédito. Entonces tiene que hacer todo para no sacarlo. Porque si el jubilado aprieta los botones como debería aprietarlo, lo saca el crédito. Claro, y además casi un 100% digamos de lo que es la tasa anual, ¿no? Sí, mira, sí, sí, un 95% en un 100%. Entonces, bueno, no, no, sinceramente es lastimoso. Te diría que el lastimoso nos tiene que llamar a todos a la reflexión. Evidentemente, si los bancos no han reaccionado en este contexto, no van a reaccionar más. Porque creo que esto ha sido una oportunidad límite. Es decir, miren, la verdad que el sistema bancario en general podría haber salido y decir, miren, los bancos vamos a prestar dinero al 12%. Pero no han hecho desastres, desastres, desastres. Es decir, para colmo en una franja tan decaída, ¿no? Como es el jubilado, el pensionado, el que tiene alguna accionación por hoy, cobran menos, ¿no? O sea, eso es la vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad allá. Pero imagínate que los bancos hoy están dando crédito para el gasto corriente de los comercios. O sea, que a la corta o a la larga, digamos, si el banco ya está financiando el gasto corriente, quiere decir que se queda con tu negocio. No hay ninguna otra posibilidad. No hay posibilidad, seguramente.